El 23 de agosto del año 2022, en Bolonia, región Emilia-Romaña, Italia, fue asesinada en el portal de su casa la dama italiana Alexandra Matteussi, de 56 años de edad, mediante golpes con objeto contundente ocasionadas por su expareja, el futbolista italiano de 27, Giovanni Padovani. Alexandra y Giovanni tuvieron una relación sentimental que duró aproximadamente un año, pero la dama le puso fin porque el hombre era excesivamente celoso y absorbente. Luego de acabado el vínculo, el sujeto siguió molestándola por lo que la mujer, 20 días antes del crimen, puso una denuncia por acoso en su contra. El día de los hechos, el implicado pidió permiso en su equipo de fútbol para ausentarse y viajó de Sicilia a Bolonia. Esperó dos horas hasta que apareciese Alexandra, que volvía de cenar con su hermana y al verla llegar, arremetió contra ella, ocasionándole las lesiones que le quitaron la vida. Los vecinos llamaron a la policía que detuvo al hombre está siendo juzgado y se espera su condena.